Hey, tú. Sí, tú, amiga. ¿Estás harta de esas cremas que prometen quitarte el vello y solo irritan tu piel? ¿Estás harta de esas cuchillas molestas que solo irritan y cortan? ¡Ya no sufras más con Flawless! Sí, Flawless. Vienen diferentes colores y es súper discreto para tu bolso. Ya no tires tu dinero a la bacila con esas cuchillas y esas cosas que solo irritan y cortan tu piel. Mi comadre me recomendó Flawless porque miro que tenía el bigote del chapo y la barba del comander y desde entonces estoy súper, súper feliz. No irritan y me sale grueso. ¡Gracias, Flawless! ¿Tú qué estás esperando? Corre a tu tienda más cercana y obtén este maravilloso producto. No te arrepentirás. Los vellos no salen más gruesos. Él me pagó por hacer este comercial. Este comercial fue bajo mi criterio. ¿Qué onda, mis amores? Mil disculpas por las fashas, por hacer rápido este video. Estaba aquí leyendo uno de sus comentarios y una chava me preguntó, me han preguntado bastante acerca del producto de Flawless. Este producto, chicas, quiero decirles rápidamente que es uno de los mejores que he probado en mi vida entera. He probado rastrillitos, he probado cremas, las cremas mágicas y nada me ha funcionado mejor que este aparato. Duré una semana y días sin retoque y estoy maravillada porque el vello no me salió grueso. Yo siempre que me depilaba mi bigote, mi bigotazo con esos rastrillitos perfiladores, me salían los vellos así. A los tres días ya traía los vellitos y los traía demasiado, demasiado gruesos. Entonces, con este aparatito no les voy a echar mentiras. He sentido la piel igual. O sea, hagan de cuenta que así como me depilé el mismo día, a la semana la sentía igual. O sea, no se me sentía. Hasta mi esposo se quedó maravillado porque me dijo, él me tocó y me dijo, no manches, o sea, no te han crecido tan rápido. Entonces, quiero decirles, chicas, que no tengan miedo de probarlo. La verdad, les va a encantar. No pierden nada. Solamente 20 dólares. Los perfiladores valen alrededor de 3 dólares, 4 dólares. Depende de cuál luces se pierden, se oxidan. Y con este ya no tienes que volver a comprar más. Está padricísimo. Y no es que le haga propaganda a este producto, pero es que la verdad yo les estoy diciendo del fondo de mi corazón, lo más sincero, que les va a funcionar. Háganlo. Este fue mi pueblo que a mí me pasó, ¿verdad? Como les digo, no a todas nos pasa igual, pero si a mí, que soy de las personas que les sale demasiado grueso el vello, no me ha salido grueso. Y aquí, o sea, se notó una diferencia inmensa. Háganlo. Se los recomiendo. Quiero pedirles disculpas por la calidad de este video, pero todo lo he estado grabando con mi teléfono y sin luz. O sea, así nada más a la luz de mi cuarto, de mi casa. Entonces, háganlo, chicas. No se van a arrepentir. Disculpen las fachas y todo, pero no quise dejar pasar esta oportunidad para decirles lo maravilloso que es este producto. También quiero dejarles claro, como les dije en el video pasado, que este video no es pagado, no es patrocinado. Flores no me pagó. Nadie me está pagando, ni me compraron el aparato, nada. Yo lo compré con mi propio dinero y les estoy diciendo mi humilde opinión y mi más sincera opinión. Así que no se pierdan la maravillosa oportunidad de probarlo. Úsenlo y verán que van a quedar maravilladas. Y pues bueno, muchísimas gracias. Y pues sí, me despido rápido. No tenía, como les digo, planeado grabar este video. Solamente fue rápido y de que tanto que leí sus comentarios, pues quise rápido hacerlo y que tuve una oportunidad de hacer esas tomas. Pero sí, háganlo de todo corazón. Se los recomiendo. Saludos a toda la gente de Chihuahua que se ha estado suscribiendo. Muchas, muchas gracias. Y no olviden también seguirme en mis redes sociales. Suscribirse a mi canal si no lo has hecho. Activar la campanita de notificación y regalarme muchos, muchos likes. Que eso me encanta mirarlos. También comentenme. Ustedes saben que siempre les doy el corazóncito y les comento para atrás. Así que gracias y espero que pues que les haya resolvido esa duda que tenían. Así que pues bueno, ya no hablo más. Las quiero mucho. Me voy porque tengo muchísimas cosas que hacer en mi casa y nos vemos en el próximo video. Adiós.